Muy buenas tardes, muy buenas tardes, yo no veo de nada, me estoy mojado, te ha crecido la cabeza porque ante este sombrero te cabías y ahora no te cabes, con los días de lluvia yo no te veo apropiados, no te veo apropiados, no te veo, no, no, vamos a hacer, tenemos que hacer una probertura de, probertura de zapatos, de gafas, aunque no tanto no te va a ver, ayer te pusiste la notárgica, pero tampoco debe de ser la madre guana, esta es una antigua, vamos a hacer una prueba de zapatos, mira la pequeña, lo hace con esta, ¿recuerda la negra? la roja, claro, la roja, tiene que ser roja, tiene que ser roja, y la negra, la la negra, y esta es la negra, la negra, tiene que ser roja, tiene que ser roja, y aquí una zapatita, y yo aquí tenés, la otra azule, y una, la bandera republicana, que siempre se va a ponerla, ya hay que ponerla, ya hay que ponerla, ya hay que ponerla, ya hay que ponerla, a ver, vamos cargados, vamos cargados, pero por suerte la, la gafa no la carga el diablo, la gafa la carga el niño, porque van subiendo la diestría, que van bajando la diestría, y la, la gafa, la, claro, la gafa la cala tú mismos, la gafa la cala, vamos ahora sí a ponerluce por del de fuera, por el de fuera, vamos a ponerluce, y la vamos a poner toda detrás, aquí detrás, esto lo pondremos aquí después, que ya no leeremos el John Zorton, el John Zorton, pero yo no veo que aquí, yo veo que a mí te falta de capacidad de gafa, de gafa, ay, que se te cae en todas, que se te cae en todas, veces te ha caído la azule, yo no sé dónde debe tener la roja, ay, la roja, digo, la otra amarilla, de veras como se eneptas, pues ya la tenemos todas, ha sido una cosa, otra, otra, otras gaf, uy, está al revés, otras gafas son posibles, y otros peinaos, y una cosa que siempre reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo, como lo decía Autes, yo reivindico que a veces hacen falta, cuando hay cambio de impredictos en tu vida, o no impredictos, que te lo tenías y al final acaban pasando, pasando, como son corta una relación de parejas, sobre todo eso, o de amigo, o que se te muere alguien, que se te sacan del piso, porque cambia la relación, te tiene que ir o no te vuelve en el contrato del piso, tiene que cambiarte de acá, te echan del trabajo, no encontrar trabajo, no encontrar trabajo, te llevan mal con tu padre, te va a vivir con no sé quién te va, no sé cuánto, no encontrar trabajo, las relaciones ahí tú lo decía todo, te había casado, enamorado, seguía enamorado, y él a él o no, él y no, no, él y a no, él elicoidalto, entonces, claro, es no fácil, es como decía Antonio López, va a decir, Antonio Vegas es una lucha de gigante, es una lucha gigante, pero bueno, bueno, no pasa nada, aquí hemos venido a luchar, que no es otra cosa que vivir, ah, a ver si se aguantas, me encantaría, mira, fantásticos, eh, que fantásticos, y lleva días con el marineros, a ver, bueno, lo que pasa con la línea, queda muy bien con las líneas, claro, esto se puede poner en dos estilos, o en tres, vamos a hacer varios modos, así, que no es muy pa' allá, no es muy pa' allá, parece un, no sé, no me terminas, corbata clásica, que vendría, siempre hay que dejar, que baje mala de ese lado, eh, entonces hacemos así, yo solo sé hacer este nudo, me lo enseñó el cocinero del barco, que era vasco, de padre vasco, y madre alemana, madre, miras, 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 mucho, much, much, much better, much better, absolutely, absolutely, I bite, we bite, we really bite, vamos a poner, ay mierda, se ha acabado yo, te gustabas, se ha acabado los telefantes, bueno, le iba a decir, que estamos viviendo una semana mágica, una semana mágica, que son la de la esperanza, la de que todos los votantes, de todos, todos sean los partidos que sean, tenemos la esperanza, tenemos la esperanza, de que nuestro partido, además en la municipal, es toda la que la cosa, se nota mág, porque se hacen cosas por la calle, o sea, las calles, como lo de la de la cola, que por esto yo votaría la de la cola, porque nos hace illa, super illa, de peatón, es que hay que ser peatón, pasea, yo dos, míralo, míralo, que homo lo saben, ellos pasean por casa, porque claro, no pueden salir su, no pueden salir su, aunque están catrados, ellos tienen la necesidad, ellos son nacidos en la calle, ellos son callejeros, son gatos de Marto, que es la segunda ciudad más grande, de la provincia, de Jaén, al lado de Jaén, que antes se llamaba Tucci, aquí tenía, pero yo pensaba que éramos la mujer, ah no, la mujer está aquí esa, pensamos que era estos, pero de colores, claro que no funciona totalmente, no funciona totalmente, de cuatriconomía, yo decir que está mucho mejor, bueno, este programa, como ayer hicieron el primero de los Hot Plays, y el último del, que amaya el último, que se retiras, el último del Tom Jones, que Ramón lo vio en la anterior, y no le gustó, el de corazón, sobre todo, el canta bien, por supuesto, entonces, ahí empezaron, el primero de los cuatro, doscientas mil personas, me ganaron con el premio del estado olímpico, y el día anterior, dos conciertos hizo el Tom Jones, estas son las que aún no son nuestras, quiero decir, estas, es que no te quedan bien, parece un repelentes, claro, estas son, que serán armanes, Dolce y Gabbana, claro, te quedan muy milans, muy milans, no, no me gustas, este rollo milans, no me gustas, y es más raro, las miradas, no, 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 no compramos, lo siento, bueno, que tenemos mucha para cogerse, o sea, claro que ahora voy a intentar probármela de más, o sea, sacármela más, porque esta me trae un poco mal recuerdos, porque son como los últimos viajes de Ramón a París, y hubo mucho, claro, fue una tragedia, un suicidio, un entierro, un traslado de piso, bueno, lo que ya hacemos antes, es un cambio de look, y él nos hizo cambio de looks, entonces parece que lo sufrió, porque lo compalmamos con la COVID, y él se quiso suicidar a Ramón, pero por suerte aparecillos, aparecillos, durante el confinamiento, y su ya tercer intento de suicidios, está deshechos, claro, se acaba de hacer un rato, ya, ay Dios mío, bueno, como dijo el cantante de Coldplay, que lleva cinco años, con Dakota Johnson, Johnson, a hijadas, bueno, o hija putativas, de Antonio Bandera, hija de Don Johnson, corrupción, ten si por favor, el que siempre está muy protagónico, el tan protagónico, yo lo siento, pero yo me he estado, por ser protagónico, una cosa rarísima, bueno, claro, que si uno sube a la altura, porque luego empieza la lucha, no de clase, de amistad, o de territorio, o de ratos, ¿ves? Ahora está uno buscando al otro, es una cosa, es que hay muchos sitios para esconderse, hay muchos sitios para esconderse, bueno, sí, hay muchos, si de tamaño gatos, en muchos sitios, muchos sitios, por ejemplo, el barco, también había, a ver, de cómo se llamaba, que ya no me acuerdo, porque era en inglés, una versión de fútbol sala, es muy reducido, que lo hacíamos abajo, una zona de maquia, había un espacio, que hacían, ya no me gustaba nada, porque aparte del gimnasio, era obligatorio, un poco de los pequeños, hacer un poco de, de tu acercos, o sea, hacíamos cosas, empezamos con las, el futbol fílices, empezamos con lo que digo, eso, con reparar el barco, o sea, de pequeño, o sea, entonces, hacíamos cosas físicas, entonces, cuando ya veían que alguno no destacaba, no leo, a mí no me gustabas, ya hacían correr, correr, no hacíamos lo que es típico, esa gimnasia aburrida, o muy física, o muy de competición, ahí no había competición, o sea, cuando jugaban, y al básquet, pequeño, handball, yo a mí no me gustaba, bueno, claro que nadar, sí que nadábamos, al lado del barco, pero nadábamos a veces, esto lo enseñaban, cuando habíamos, los días que pasábamos en puertos, que yo bajé, ya os lo digo, es poca vez, si alguno viajé, me tocaba cuando ganaba, los juegos florales, que por eso, vi Venecia, o Roma, me estoy enrollando, que me voy a quedar, Ronson y Miami, y Melanie Griffiths, lucha de gigantes, por favor no te nos vayas, no te nos vayas tan prontos, porque ahora tenemos que cantar, a Tina Tarnes, claro, tenemos que cantar a Tina Tarnes, oh, Echor Plates, a ver si nos cantamos, algunas de Colplates, yo no les sé ninguna, pues nos dejamos estas, no sé, pues no me desagrada, el rollo que te dan, pero vamos a mirar las otras, yo no sé en qué edad, en qué, estaban ni aquí, no, aquí había otra cosa, pero bueno, vamos sacando una, mira, estas son antiguas de Ramón, que graciosa, de cuando Ramón, hacía segundo, o tercero de UPS, no se vea nada, no se ve nada, pues te quedan muy dignas, te quedan un oso, un poco aburridilla, bueno, pues no está mal, la verdad que no está mal, el tipo de cosas que hay dentro, está muy bien, es como raros, estas de que, a ver qué más que son, como sean Blue and Decay, me flipas, ya verás, que no se ve, a ver qué más que son, como, ya te digo, por supuesto que lo son, son Martins Evolution, claro, que tenía una chupa, claro, es que ahí, era, claro, era, a él la disfrutó muchos, porque en una época que él estaba, en modo estudiante, pero, rollo de fo, pero en marítimo, en marítimo, en marinero, en marinero, entonces, no sé dónde, de un ofertón, se compró con una especie de chubasquero, que era una especie de, entre chubasquero, casaca, o lo que sería la cosa que está de los pijos de toda la vida, que va recauchutada, que horrorosa, que era lo cuadradito, así lo rombo, y la dosa de pan aquí, verde o marrón, eso era como el típico chubasquero, pero no brillante, sino azul, oscuro, marino, y como de tierra fina, pero muy, muy, o sea, muy mate, muy mate, o sea, muy de chubasquero, pero muy cómodo de llevar, así larguita, con una cuerdecilla un poco, y esa le duró año, año, porque se sentía marítimos, entonces, yo creo, que ahí es lo que yo te digo, que yo creo que, yo nunca sabía seguro, si él sabía que yo estaba, yo le mandaba mensaje, claro, por los sueños, que era donde compartíamos, pero yo claro que sabía de sus existencias, pero nunca, de la mirada que llegues, fue un shock, pero un agradable, un agradable shock, porque luego, claro, él se iba después, que ahora el problema es que haya muerto, pero bueno, ha sido muy feliz, los seis meses que tuvo en el barco, con tanto hombre, interesante, culto, guapos, gay todos obligados, porque no todos gays obligados, bueno, obligados, como no había otra cosa, desde el que nacíamos, pues hay que no acostumbrar, a ver, no, que esto no se ve nada, que es la grabación antigua de Ramón, pero son bonitas, no me desagradan nada, esta ya no puede meterla aquí, que esto ya lo guardo, acá, este va para aquí, pues esta ponla acá, no, prefiero, esta que no se cierra, esta no las usa, pon esta acá, ¿esa cuáles son las tuyas? a ver qué otro tenemos, ah, esta ya la había visto, esta ya hace un par de años, que la me las dices, me las dices, me dan un rollo señor mayor, claro, que me interesa casi siempre, sobre todo me interesa el año pasado, ahora estoy más un looks, más, no tan señor mayor, culto alemán, arquitectos, no, ahora estoy más, a ver si encontramos otras, yo no sé, veo muchas fundas, ah no, aquí hay otras, a ver, uy, estas me gustaban mucho, eran de antes, las de hace más tantas, cuando la llevaba Ramón, me gastaba mucho, cuando se la ponía, pero se la medio rompieron, pero ves, son muy, son muy chul, dan un, un confort, dan un confort, toda la conchas, toda la conchas, es todo conchas, pues yo creo que esta noche, me pondré estas, y luego hay, aquí no hay ninguna, que será de estas, ya no nos faltan tantas, si nos faltan las, las negras, es que yo no sé, hay tantas, mira, estas son, de Ramón de las últimas, que se hizo, no están mal tampoco, cosas, no están mal, entre estas y estas, claro, como una versión amplia, no, no, la forma está más redonda, es una versión amplia, totalmente, vale, y entonces, nos queda la amarilla, exacto, esta no sé dónde iban, y esta iban aquí, la amarilla, que también son, antigua de Ramón, que la habré visto, en fotos suyas, estas te van pequeñas, que te van pequeñas, para tus rostros, son pequeñas, estas son pequeñas, estas son pequeñas, y ahora quedan ya, la 20 años, de amarillo tiro, porque me pillo, de amarillo tiro, porque pillo, y la, azule, la azule, exacto, que otra opción, para hoy, pues sí, 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 te dan una cosa más locuela, entonces, estas no son polares, que te marca son, estas son las de esta, no, esta que marca son, no tiene fundas, no tiene fundas, no hay ninguna de estas, es la esa, sí, pero no es cierto, y luego hay estas otras, que la habé visto mucho, también ya, la habé visto muchos, no me puedo de quejar, no me puedo de quejar, de gafas, y hay dos de sol, que están perdidos, hay dos de sol, que están perdidos, pero tengo ya la, ¿ves? estas son las, que he llevado mucho este año, que son las más prácticas, pero hoy le vamos a dar un toque de poesías, ¿ves? que es lo mismo, pero en infantilizado, Polaroid, a ver, Polaroid son la marca, que se va ganando, el territorio, te llevamos tres Polaroids, llevamos tres Polaroids, una de, no sé cómo se llama, pero, imagínate qué desatres, que se llaman Keepers, la amarilla, estas, la amarilla que no lo van, son Emporio Armani, estas amarillas que no van pequeñas, ah, me faltan una transparente, Alexander Hurts, Alexander, Musk, no, Alexander, ¿qué? Musk, luego tengo otras otras, que también son, también nuevas carras, Gustav Muller, y luego estas son, Alexander Magnosicientes, las negras son, Hallian Song, la que me gusta, estas pequeñas de niño, que me encantan, son, el nombre es rarísimo, Lola no sé qué, ya me da, No Martha, No Party, No Martha, No Party, y luego, la exacto, la marroncilla, de Antoni Miros, estas son de Antoni Miros, ¿ves? Estas son Antoni Miros, pues nos vamos con la Polaroids, hoy nos vamos con la Polaroids, es que realmente lo de la gafa, cuando eres miopes, y estigmatizado, pues tiene que usarla, porque te da una cobertura, una cobertura, apriorítica, y de facto, de cambiar un poco, no mucho, todo relativo, porque lo de dentro, siempre lo mismo, pero, no sé, te viste distintos, pues lo mismo, lo peinado, cambiar de gafas, y todo esto, se puede vestir su, que es lo más rápido de hacer, mentirte una camiseta de alguien, que alguien te deje una corbata, que alguien te deje un pañuelo, se lo ponen por el pez, por el cuello, por el cuello, por la cabeza, alguien te pinta una joya, alguien te pinta una uña, solo unas, y no sabe, y tú allí, que experimenta, con las téticas, y lo de la experimentación, con las téticas, te da una, una inalegría, una alegría, es cierto, es cierto, hay unos, yo he dormido, pero me gustan estas blues, sí, porque ahora vamos a cantar, a ver si me queda café, ojalá, ah, si está aquí, ah, qué fantástico, hasta ahora, porque le vamos a tomar, a alguien de esta pareja, a nuestra cola, porque la verdad, es que se me lo hiciste, pero no, pero no, si me lo hiciste, una barata, si saliera, con la llamada, 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 pues bueno, ay, estoy pensando muchas cosas, que no debes, es que claro, tanta, mira, vamos a guardarnos, solo la, la de son, ¿dónde he guardado, estas, la de la ne? aquí, a ver si, a ver si hace esto, no, estas son las amarechas, en estos, ¿verdad? fantásticos, todo lo otro, lo puedo guardar, exacto, exacto, que mira, que depilfa, pero está muy bien, porque yo tengo, pero en el calaje, tengo el calaje, el mismo mueble, que recicló Ramón, que era la, la cómoda, del dormitorio de niña, de nuestra madre, y nuestra tía, que es blancos, pero son cajones, negar ancho, no, dos arriba, y dos grandes, uno es de bufandas, y cosas de cabeza, y tal de noche, otro es ropa interior, calcetín y calzoncillo, que me caben todos, y otro gafas, y otro, pajarita, corbata, no sé qué tal, si tú no vuelves, pero esto que lo pone yo, o ellos, lo pongo, ya me parecía raro, si tú no vuelves, radio 3, uy, si hay más, más que desiertos, me quedaré, hola, maticonito, claro, que yo ahora estoy pensando, que a lo mejor, maqueto, me debería poner, pajaritas, de tarraros, claro que sin camisas, a ver, vamos a probarse, por favor, por qué no se pones, aquí se, todos, 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 si tú no vuelves, a ver, vamos a bajar la música, la música, la música, tapiada al fondo, de algún recuerdo, serena, cuando me querías, había un perfume fresco, que yo respiraba, ¿sabes? ¿Dónde está el café? ¿No lo has sacado? De ahí no tenía fin, y cada noche, vendrá una estrella, hacerme compañía, que te cuente, cómo estoy, y sepas lo que hay, dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? si no vuelves, si no vuelves, no habrá vida, ya no sé lo que haré, ah, ah, bueno, ayer Marina Rossell, muy bien, a la acta final de la campaña, pasa a Cataluña, cantar a Bela Chao, me va encantar, me va encantar, me va a encantar, el café, ¿dónde estás? ¿dónde estás? estamos muy enganchados a Fabi Cantillos, Fabi Cantillos, bueno, esto está ridículo, está ridículo total ya, ha llegado, ha superado, la fase, pero muy 80, también, muy cómoda esta, la de ahí, la que tiene ahí, pues bien, hoy como y muy la danza, hoy solo me voy a, otras dos compañeras de clase, yo y la profesora, dos argentinas, una catalana de 24, que se va dos meses, a Tailandia, no sé dónde, y no sé dónde más, hola, fantásticos, y ahora nos toca simplito, ¿ves? Claros, claros, simple y de aves, ¿dónde estarás? Aquí, los viajes, de país en país, es la misma, simple y de aves, va, no estáis aquí, no estábamos, cena por las niñas, yo tengo que quedar en México, a Woodrow, ¿dónde estáis? Asteroid City, jóvenes astrónomos, y cadetes del espacio, cada año celebramos el día del asteroide, ¡no! 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 ya lo saben a partir de que viene en su cine de proximidad, no estábamos el día del 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 No hay que pasar más grandes. No hay las letras, claro, fantástico, muy bien, ahí me gustas, ahí me gustas que te saceres, de verdad. Que me matan, eh, me matan. I call you when I need you, my hurts, I'm fine. You come to me, come to me while and while. Yeah, when you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and the world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone, anyone I have met. I'm sick of your heart. I hang on everyone, you say. Dear Sephora. Baby, I would rather be dead. In your heart I see the star on everything, 8 and every day. In your eyes I get lost, I get washed away. In your eyes I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be no better place. You're simply the best, you're simply the best, better than all the rest, better than anyone, anyone I have met. No, I'm sick of your heart. No, I'm sick of your heart. No, I'm sick of your heart. I hang on everyone, you say. Tears apart. No. No. Maybe I would rather be dead. Every time you leave me, I start losing control. You're walking away with my heart and my soul. I come free even when I fall down. Oh, baby. Don't let go. Oh, baby. Don't let go. I Fleur and SD Bellehouse. Tina! There's no time anymore, everyone I have met. I stuck on your horse. I hang on everyone, you say. Tears apart. No, no. There we are to grab a beat, yeah, oh, you're the best. Okay, this book is wonderful. Tina Tarney and Cher, in several of the programs of Cher, in several songs, and Betty Miller, Elton John and Cher. In the end, the television of Cher's 70s, there was nothing better in life, in life, in dreams, in life dreams, in life dreams, in life dreams. No, ¿qué te amo hechos? ¿Qué quería hacer antes? ¿Cómo que no estás? Elton John, su clásico de los 70s, vengas, que estas las habéis todes, todes todes, todes sun sun. Luego es la versión, por supuesto, con RuPaul's, que mamá de mi generación ya. ¡No te rompes en mi mente, al frank I can do it if I try! Oh, oh, holy, if I get restless than that, maybe you're just fine. Don't go break in my heart You take the way it's been Only when you knock by my door All I gave you my key Nobody knows it, nobody knows But when I was gone I was your club Nobody knows it, nobody knows Right from the start I gave you my heart I gave you my heart So don't go break in my heart I won't go break in your heart Don't go break in my heart Nobody told us Cause nobody showed us I know it's up to us Oh, I think we can make it So don't misunderstand me You put the light in my heart Oh, you put the sparks to the flame I've got you hurting my heart Oh, I don't know it Oh, I don't know it Nobody knows it When I was done I was your club Oh, nobody knows it Nobody knows Right from the start I gave you my heart 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 Don't go break in my heart I won't go break in your heart Don't go break in my heart Oh, I don't know it Nobody knows it Nobody knows it Nobody knows it But I was done I was your club Right from the start I gave you my heart Oh, I gave you my heart Don't go break in my heart I won't go break in your heart Don't go break in my heart I won't go break in your heart Don't go break in my heart I won't go break in your heart Don't go break in my heart I won't go break in your heart I won't go break in your heart Don't go break in my heart I won't go break in your heart Don't go break in my heart I won't go break in your heart Don't go break in my heart No quiero, no quiero que te rompiera tu corazón No te rompiste mi corazón No quiero que te rompiste tu corazón Que está fatalísima, la película la han dejado muy mal Es la de Maywein, la cuarta, la quinta Y lo que no sabía es que se había salido con Lumbresson con 13 años Estas chicas, claro, en Francia son muy... Ya sabéis cómo son Son muy... A veces se ha aceptado la pederatia como mal menor O como una cosa como mal menor O como que una cosa digna O sea, que se puede hacer En fin, yo no me voy a entrar en estos temas de tanto marrones No me interesan Bueno, si me interesan Pero voy a decir que no me interesan Para los que estamos nosotros Que siempre lectura, canciones y tal No, no, no vamos a... Porque es una cosa de debate O sea, que no le corresponde a los políticos La justicia, todo lo que he dicho Yo ya no sé Aquí tenemos lo de Canes Estamos diciendo, ¿vale? Me acabo de acordar Que era el 25 que oís Claro Clarinete Entonces, dentro de la afición Basada un poco en su veridad Pero que él estaba escribiendo este libro en 1967 Igual que... ¡Ay, Dios míos! Igual que Joe Orton Que estaba en ese momento en Marrakech Ahora en julio Mira, voy a sacar estos El protagonista supuestamente envía una carta de Cannes ¿Vale? Entonces, vamos que nos vamos Cannes, 25 de mayo de 1967 Una carta apresurada Esta ciudad pone cara de festival de cine Por todas partes hay carteles de las películas participantes Millares de artículos de lujo que adornan perfectamente los escaparates Hemos recorrido esta cuna incomparable de la Provenza Decepción total en Lacoste Del castillo del Divino Marqués Quedan cuatro ruinas y el pozo junto al cual se retrató Gilbert Lely Marsella Igualmente decepcionante El interior de la Provenza, en cambio, no decepciona nunca Debe de haber alguna concomitancia, aparte de la histórica Entre esas tierras y nosotros, los catalanes Tal vez es atmosférica ¿Acaso mediterránea? Y basta ¿El factor de la proximidad? No lo creo Si acaso una idéntica propensión al hedonismo El vino provenzal, aunque excelente Me recuerda inmediatamente los viñedos de Lampurdá Aquí, sin embargo, el cielo parece más azul Y los tonos no son tan de acuarela Tierras siempre llanas Sin casi sorpresas Una promesa de equilibrio que no se interrumpe hasta la costa Pueblecitos que dejas atrás sin fijarte en ellos Pero de los que retienes una imagen global y adorable Todos tienen una plazuela con fuente barroca Casas de dos pisos con ventanares surtidos Encapuchados En San Nacat, mientras me ponían gasolina en el coche Atravesado una gran puerta neoclásica De escudo enorme en lo alto, medio raída por el tiempo Inmediatamente después empezaba el laberinto de callejas tortuosas Estrechas y desmañadamente serpenteantes En esas ventanas debieron de asomarse a la estrechez de la calle Los rostros tocados de las pequeñas burguesas de 1791 De 1791 De 1791 ¡Ay, Dios míos! De 1791 Futuras espectadoras de magnas guillotinadas En el bar, espacioso y en penumbra Hombres perezosos tomaban limonade Limonade Y leían midi libre Oh, querido Parques como el de Montpellier Terrazas de bares como los de Valens Parecen pretender garantizar que todavía queda en el mundo Una forma humanista de entender los pequeños placeres de la existencia Y en todos estos pueblecitos En el centro de otras Plazas sin fuente Siempre hay monumentos a los caídos En hechos guerreros De manera que más bien parece un homenaje al espíritu bélico Que un reproche Lo mismo le pasó a Ramón En el mismo pensamiento En Alta Normandía Cuando estaba con Ciri Y siempre, siempre el sol Y una mezcla preciosista Nada casual De verde Y amarillo Entonces Hoy no es largo ¿Dónde está? ¿Se nota ahí? Sí está Hoy largo Y me acuerdo perfectamente Me acuerdo perfectamente Que ayer vi que nos tocaba trozos Aún tenemos cinta Estamos a 45 minutos Aún tenemos cintas Y hasta acordáis que el 67 Seguimos estando en Marruecos En Tangers Y esto es No, martes No, martes Estamos ya jueves Jueves Jueves, claro Jueves 25 de mayo De 1967 Anota así En su diario Es que no se le vean otros A mí esto me... Un día que cuando se pone Protagónico A mí me gusta Delucir De que se lucas De que se lucas Valens Jueves 25 de mayo De 1967 Tanger Joe Orton Kenneth decidió No ir a la playa Los diviesos Algo mejor Pero aún le duele Imagina lo que pasaría Job Le dije Y olvidarás tus problemas Lárgate Dijo él Y vete al windmill Llegué a la playa Hacia las 11 Tiempo perfecto Pero viento fresco En la orilla Cuando iba al windmill Vi al chaval Con el que había estado En los baños Y en casa de Bill Fox Ya le había dicho a Kenneth Que pensaba llevarlo a casa Si lo encontraba Hola Me dijo Hola Le dije Lamur hoy Le dije Hoy Asintió levemente ¿Qué hora? Ve al windmill a las 2 En punto Asintió Y se fue Me tumbé al sol Hasta las 12 Fui a nadar Hablé con Frank La máscara del joven marroquí Dijo Salió bastante bien Estoy haciendo los ojos Los coloreo Lo mejor que puedo ¿Qué color en peleas Para la cara? Pregunté Ah Dijo Procuro darle El más exacto Aunque me temo Que mis logros Apenas son comparables A los de la divina Madame Tussauds A la una Telefoneó Ken Acaba de aparecer Tu camarero Pero si le dije El viernes a la una Pues debe de haber Perdido su agenda De citas Dijo Ken Le dije que estabas A la plage A los pocos minutos Apareció en escena Nasser No se había enterado Bien del día Ven mañana a la una Para la mug Le dije A la una En el apartamento Sonrió Y para distinguir Se sentó en mi cama Cuando volví Kenneth estaba sentado En el horno ¿Quieres té? Pregunté a Mohamed Jersey Amarillo Sí, por favor Dijo él Preparé una tetera Lo tomó con leche Condensada Y tres cucharas De azúcar Kenneth y yo charlamos Él comió un trozo De pastel de hash Yo no quise arriesgarme A estropear la sesión sexual Pero tomé dos valiums Siempre me va muy bien Un cierto relajamiento muscular Llevé al chico Tiene unos 15 años Al dormitorio Nos desnudamos Y nos echamos Uno al lado del otro Le acaricé Le besé las tetillas Cuando mi elección Me pareció razonable Le di la vuelta Y con un poco de vaselina Mezcada con saliva Le coloqué el pijo en el culo Comprendí que no podría entrar bien Gritaba cuando se la metía Pero me dejó ponérsela Entre las nalgas Con él movía Mientras yo le daba Que él movía Mientras yo le daba Entonces yo le pasé La mano bien untada En vaselina por debajo Y le agarré el aparato De un tamaño medio Le apretaba el pijo En el puño Mientras le daba Y sentía un orgasmo Realmente placentero Dormitamos durante unos 15 minutos Y luego él se dio una douche Nos rimos mucho Le di 6 dirhams Y pidió otro Así que le di 7 Hubo más manifestaciones De afecto Luego se fue Y se embadurnó Con una especie de agua De colore barata Que Kirit había comprado Para las picaduras De los mosquitos Preparé una tetera Tomé un buen trozo De pastel de hash Y para el salón Muy bueno Le dije a Kirit Justo de mi tipo Tienes que dejar Que te follen a ser De una vez en cuarta Cuando o no O nos quedaremos Sin proveedor de hash Me dijo él Esto lo dijo a Kirit Que fantásticos Cuando llegó Larvi A las picaduras Ay, de verdad Que me está pareciendo Esta aventura Súper de luna de miel De ellos dos Aunque este luego Será trágico Pero aquí se lo están pasando De fantásticos Cuando llegó Larvi A las 5 Fui al boulevard A comprar unas pastillas Para Kirit Después de comprarlas Me senté en la plaza De Francia A tomar té con menta Al lado había un cuarteto De turistas ingleses Y una mujer decía Pues las mejores vacaciones Las pasamos en Plymouth Aunque desgraciadamente El tiempo no nos acompañó 12 Orton a Peggy Ramsey Y 30 de mayo del 67 Casi no hay turistas De vez en cuando Un barco hace escala De una noche Y entonces ves montones De iglesias De clase media De la peor especie Con atuendos tapados De flores Sentados en los cafés Con un aire de violación Invinente En una de estas ocasiones Y una mujer La luz del sol Moteamba Su sombrero En torno a ella Las exóticas palmeras De los árabes Con sus feces Que decía Bozanta Nuestras mejores vacaciones Las pasamos en Plymouth Me hubiera encantado Echarle por el escote El té con menta Que me estaba tomando Cuando volví a casa Se me acercó un barroquí ¿Tú inglés? Sí, dije Me miró fijamente ¿Tú quieres chicas? Dijo No, dije yo Hizo una pausa Tocó un poco Y dijo en tono Tanteante ¿Te gustan chicos? No, dije Bueno, adiós Dijo Un paseo de vuelta a casa Muy agradable El hash y el barrio Funcionan bien Encontré a Ian horrible ¿Cómo estás? Le dije Vivo Lamento decirlo Dijo él ¿Ha ocurrido algo emocionante? Dijo Le conté mi asunto Jersey Marino Sí, dijo Es un chaval bastante majo Una valiosísima adición A mi colección Dije Sonrió para ser satisfecho Y entró en un café Dejándome aliviado Con su partida Cuando llegué a casa Kenneth y Lati Larby seguían en la cama Larby salió Al cabo de un rato Casi desnudo Y se puso a pasear Delante del espejo Del vestíbulo Y admirarse Le vi a Kenneth Las pastillas Tomó dos Y dijo que le producían Una sensación extrañísima Con el hash Nos sentamos a hablar De lo felices Que nos sentíamos los dos Y de que seguramente No duraría Tendríamos que pagar por ello O que haría sobre nosotros Alguna desgracia Porque quizás Seamos demasiado felices Ser jóvenes Bien parecidos Famosos Estar sanos Ser relativamente ricos Y felices Quizás vaya contra natura Y si a esta lista Se añade que disfruto Diario De la compañía De chavales hermosos De 15 años A los que follar conmigo Por un pequeño expendio Me proporciona Una sensación deliciosa La verdad Creo que ningún hombre Podría pedir más Crimes of passion Será un desastre Dijo Kenneth Será el chivo expiatorio Tenemos que sacrificar Crimes of passion Para ahorrarnos Desastres más graves Fuimos a cenar A la Alhambra Tome un vaso de vino Porque va bien con el hash Kenneth decidió No arriesgarse Tomar vino Porque ya llevaba Encima de alguien Me hash Fuimos a dar una vuelta Nos sentamos en el café de París En el boulevard Y cuando a las 10 Nos levantamos ya para irnos Llegaron Nigel Frank y Kevin Que nos convencieron De que nos quedáramos Un poco más En la redistribución De asientos Me senté cerca De un desagradable Turista americano Y su estirada mujer Estaban pendientes De nuestra conversación Así que Que empecé a exagerar A levantar la voz Se la metí hasta el fondo Dije Y luego él me dio Las gracias Por haberle follado también Son una gente educadísima El americano Y su esposa Apenas movían un músculo Quería que le follara En una piel de leopardo Que tenemos en casa Le dije en voz baja Pero perfectamente audible Desde la mesa del lado Pero la verdad Me da miedo Que el semen estropee El dibujo de la piel de leopardo Estos turistas Pueden ir Lo que estás diciendo Dijo Que da mente en aire Parecía preocupado Es que quiero que lo oigan Dije No tiene ningún derecho A estar ocupando Los asientos reservados Para pervertidos sexuales Decentes Y luego dije Con agitación Él podría Hacer un agujero En la piel No os imagináis Cómo se venía Cuando se la mete Y eso podría dañar Seriamente la piel Y claro No voy a dejar de ir Que se controle No sería lógico Cuando la tienes Metidos 15 centímetros ¿Verdad? Los americanos Pagaron fríamente Su café Y se fueron No debes echar así A la gente Digo nadie La ciudad Necesita turistas No como esos A estos no los necesita Dije Este es nuestro país Es nuestra ciudad Es nuestra civilización No quiero saber nada De la civilización Que hicieron ellos Al carajo Se sentarán Y escucharán Mi charla de maricones Y tomarán Y tomarán su café Y se largarán De viejo maestro De viejo maestro de escuela No es un raro Me dije yo No tiene ninguna gracia Nigel que estaba viendo Un extraño coñac Se emocionó muchísimo Con una chica Que pasó Parecía un chico Era alemana Hablamos un rato De mujeres Y las deseché Como un error ¿Quién quiere que una chica Parezca a un chico? Dije ¿O que un chico Parezca a una chica? No es natural La verdad Yo Dijo Nigel Creo que no deberías Meter a la naturaleza Demasiado a menudo En tu conversación Ya que has hecho Más que nadie Que yo Ya que has Hecho más que nadie Que yo Conozco Ya que has hecho Más que nadie Que yo conozco Por ultrajarra Yo nunca he trabajado A la naturaleza Dije He escuchado siempre Su consejo Y lo he seguido El capítulo de Lima Nos fuimos a las 11 Estoy contento No me extraña Porque textos Que has sacado un texto Que imprescindible de todo Dormí profundamente Toda la noche Y a las 7 Me desperté Con la sensación De que toda la creación Estaba conspirando Para hacerme feliz No espero Golpes Fatales Jueves 25 de mayo De 1967 Tanger Joe Orton Y me gustaría De cantarles Alguna cancion Si ya Pero yo ya No sé Si tenemos Nada No tenemos Nadie A ver que Están muy de protagónico Los niños Viten vos Ustedes No Emilio Ruiz O la emoción Debes Ups Muchísima Pues vamos a hacer Una versión De declarar El gainor De can't take my eyes Of you Claros Claros Esta no interesas Porque es un poco efectivas Estamos ya llegando Al medel orgullos Del orgullo Que el mes que vienes Y vamos ya A darle un toco efectivas Vamos a dar un toco efectivas Un toco efectivas Has arrived And I thank God I'm alive You're just too good To be true Can't take my eyes Above you Pardon the way That I stare There's nothing else To compare The thought of you Leaves me weak There are no words Left to speak But if you feel Like I feel Then let me know That it's real You're just too good To be true I can't take my eyes Above you Bella ciao Bella ciao Marina Rosario Yeah I love you baby I live in twilight all night I need you baby To warm the lonely night I love you baby Trust me when I say I love you baby Don't let me Don't I pray I love you baby Don't I focus check Let me love you baby Let me love you You're just too good To be true Come take my eyes Above you You'd like Kevin to judge You'd like Kevin to judge I want to hold you so much Our long last lock has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes Because of our view I love you baby And if it's quite alright I need you baby To warm the lonely night To warm the lonely night I love you baby Trust me when I say I love you baby Don't let me down I pray I love you baby Don't let fall you say Let me love you baby Let me love you Let me love you I love you baby And if it's quite alright I need you baby To warm the lonely night I love you baby Trust me when I say I love you baby And if it's quite alright I need you baby To warm the lonely night I love you I love you baby I love you baby Trust me when I say Fantásticas Fantásticas De una canción Fantásticas Que te llena Cuerpos de De estas cosas De alegrías Ya no me salías Ya no me salías Como se llamaba Eso Pues quizá tendríamos Que hacer esta Si porque Claro Hemos hecho muy pocas Hemos hecho muy pocas Hemos hecho muy pocas De estas personas De te grupos Que también estarán En el Primavera Songs O en el Zona Yo ya no sé Yo no menteros A lo mejor Ya se está desgrabando Todos Lleva una hora Y minutos No te creas De tantos Es bastantes Pero no tantos Ha habido días Mucho peores Ha habido videos Que hemos superado Las seis horas Ah no Las seis horas Imposibles No vamos a superar Las seis horas ¿Tú qué te dices Colegas? Words like balance Break the silence Compression To my little world Painful to me Fierce right through me Can't you understand Oh my little boy All I ever wanted All I ever needed Is here In my heart Words are buried Unnecessary They can only do hard Words are spoken To be broken Feelings that are intense Feelings that are intense Words are trivial Precious remains So those they pay Words are meaningless Unforgettable All I ever wanted All I ever needed Is here In my heart Words are buried They're unnecessary They're unnecessary They can only wire ¡Suscríbete! 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 The troops out in a hurry, this is what we've waited for This is it boys, this is war The president is on the line As 99 red balloons go by The little mermaid 99 nights of the air Rides super high tech jet fighters Everyone's a silver hero Everyone's a captain killed With ordens to identify To clarify and classify Scrambling the summer sky As 99 red balloons go by As 99 red balloons go by Fantásticos Fantásticos Ahora sí que todo así 99 dreams I have had In everyone a red balloon It's all over and I'm standing pretty in this dust that was a city If I could find a souvenir just to prove The war was here and here is a red balloon I think of you and let it go Fantásticos Con esto y un bizcocho a tamaño a las 8 y media acuérdense del día 28 Votar su, votar su, por favor, su, votar su Y entonces jugar al ping pong, a los balloons, a los whatever's para pasen la bien Que ya summer time, ¿vale? Y con esto y un bizcocho a tamaño a las 8 y media, sean dignos, benignos y human beings Y a vivir, a vivir, a vivir, aquí la dejamos con, que simpáticos son de verdad Que son la alegría de mi vida, de las huertas y de todos Viva la vida bella, viva ustedes, viva ustedes, utersus Je buzem, abate amici, mile baci, tanti abraci, la vida es bella, tu verás, tendrás amor propio y amigos Fabi Cantillo de Cotto, pero también sabeto Besos mil, chao